En la parte baja, entre los valles de los ríos Saja y Besaya, está Torre La Vega, conocida como la capital del Besaya. Su fundación se atribuye a Garcilaso de La Vega I, adelantado mayor de Castilla, que edificó aquí una torre, y desde el siglo XVIII se conoce como Torre de La Vega o Torre La Vega. Eminentemente industrial, ocupa el segundo lugar de Cantabria en población tras Santander. Su ubicación estratégica durante toda la Edad Media, en los cruces de camino hacia Asturias y la Meseta, la transformaron en la segunda mitad del siglo XVIII en un gran centro comercial e industrial, con sus fábricas de harinas y curtidos. Y desde finales del XIX a principios del XX, alcanzó su máximo esplendor económico con la llegada de grandes empresas, concediéndola el título de ciudad la regente María Cristina en 1895. Sus calles y plazas conforman un casco urbano abierto, con espacios verdes, de ocio, nuevas plazas, avenidas y calles peatonales, con una completa oferta comercial de arraigada tradición, por sus múltiples ferias y mercados. Sobre todo ganaderos, en el mercado nacional de ganados Jesús Collado Soto, conocido como La Cuadrona, y siendo sede de la Feria de Muestras de Cantabria, con ferias monográficas, exposiciones y congresos a lo largo del año. Comenzamos la visita en el Palacio de Demetrio Herrero, realizado por el arquitecto Joaquín Rúcova en 1888, adquirido por el consistorio en 1925 para albergar su sede. Su monumental fachada está rematada por una torre con reloj. Cerca está la plaza de José María González Trevilla, más conocida como Pequeñeces, que tiene aire inglés, y la escultura dedicada a la jubilación del personaje popular Mero el Barrendero. A su lado está la oficina de turismo, y desde este importante cruce de caminos comienza el Gran Paseo de Julio a Uzeu. Por la calle Ave María continuamos hacia la Iglesia de la Virgen Blanca y la Plaza Roja o de Baldomero Iglesias, donde está también el yacimiento de la Torre de la Vega. La fachada de la iglesia está decorada con esculturas de Iginio Sai y relieve de Jesús de Otero. El templo es posmodernista, proyectado por Luis Moya en 1937 y finalizado en 1964, y conjuga el clasicismo barroco con la severidad del arte castellano. Se levantó sobre los restos de la antigua iglesia de Santa María de la Vega y de la Torre de la Vega. De planta elíptica posee una gran cúpula estrellada con nervios de ladrillo, y alberga en su interior la imagen gótica de la Virgen Grande, patrona de Torre de la Vega, cuyas fiestas de 10 días en torno al 15 de agosto son las más emblemáticas de la ciudad junto con su broche final, uno de los espectáculos más llamativos de Cantabria, la Gala Floral, un multitudinario desfile de carrozas declarado de interés turístico nacional. A la Plaza Valdomero se la conocía como la Plaza del Grano y actualmente como la Plaza Roja por el color de su suelo tras la remodelación en el año 2000. Es el punto de reunión de los vecinos de Torre la Vega de mayor concentración de público y ambiente de la ciudad. Esta plaza recibe su nombre en honor al capitán Valdomero Iglesias, que el 21 de julio de 1884 evacuó a muchas mujeres y niños del barco que tripulaba tras chocar por la niebla con un carguero inglés, antes de fallecer en el naufragio. Salimos de la plaza por la calle Consolación, una de las más emblemáticas de Torre la Vega por sus comercios y elegida para iniciar multitud de rutas. Llegamos a la plaza Ángel Menéndez o Plaza del Sol, donde se encuentran tres jardineras de gran tamaño, de color rojo, amarillo y azul, con árboles plantados. La gastronomía de Torre la Vega es rica y variada con numerosos establecimientos hosteleros, pero la especialidad de la ciudad son las polcas, un exquisito dulce de hojaldre, y también su tarta con tres finas capas de hojaldre horneado rellenas de crema de mantequilla, terminada con almendra marcona molida y una ligera capa de azúcar grasa. Nos desviamos a la izquierda por la calle Francisco Díaz hacia la Plaza Mayor, llamada Gilberto Quijano, que fue durante 300 años centro de la vida comercial de Torre la Vega. Una cédula real expedida por Carlos III en 1767, concedió licencia a la villa para celebrar un mercado franco una vez por semana, celebrándolo sin falta hasta hace pocos años. Ahora hay semanalmente un mercadillo ecológico. Continuamos por la calle José Felipe Quijano, con buenas muestras de arquitectura con galerías de madera, para seguir por la calle Consolación, donde encontramos otras diez jardineras de gran tamaño con árboles plantados, ya que los que se reponían en los alcorques acababan muriéndose. Se alternan jardineras rojas y verdes, los colores de Torre la Vega. Y llegamos a una gran plaza donde se encuentra la Iglesia Monumental de la Asunción, obra del arquitecto vizcaíno José María Basterra, realizada de finales del siglo XIX a principios del XX. Conocida popularmente como la Iglesia Vieja, es la muestra más representativa del neogótico en Cantabria. Está construida con piedra caliza de las canteras de Río Corvo, con dos variedades tonales, rojiza y gris. La plaza de la Asunción está pendiente de una posible transformación urbanística más moderna y funcional. Del exterior de la Iglesia destaca su espigada torre con una esbelta aguja ubicada en el lado sur por cuestión del despacio, sobre el brazo del crucero que constituye la sacristía. También el reloj de la torre en forma de rosetón construido en el taller de Miranda de Ebro. Junto al gran rosetón de la zona occidental del templo, con tradición lombarda y cisterciense, de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad, dirigida por Hermilio Alcalde del Río, y las veridieras encargadas en 1897 y realizadas en los talleres de Alonso Bolinaga de León. De planta basilical de tres naves separadas por arcos apuntados, la central es de mayor altura que las laterales, y con girola pentagonal en vez de la tapecial gótica medieval, junto con todos los elementos del auténtico gótico destacando sus arbotantes. Tiene formas simplificadas sin apenas decoración escultórica, empleando molduras del gótico clásico, a veces con elementos del románico catalán o lombardo. También sobresale el órgano de tipo romántico, una colección de lienzos de José Escudero, y la imagen del Cristo de la Agonía, realizada en madera policromada que procede de la casa de Osuna y se cree fue obra de Alonso Cano, junto a las sepulturas de personajes emblemáticos de la historia de la ciudad. A los pies del altar de la Inmaculada se encuentran las sepulturas de Gonzalo Ruiz de la Vega, fundador de la villa, y de Doña Leonor de la Vega, madre del marqués de Santillana, poseedora del señorío a principios del siglo XV, así como los restos de los principales colaboradores y una tumba de un canónigo junto al altar mayor. En el lado opuesto del altar, respecto a la tumba de Leonor de la Vega, se encuentran los restos mortales de Guillermo o Meceballos, que donó el solar donde se asienta la iglesia. En la calle de los Mártires encontramos la Casona Calderón, conocida popularmente como la Casona Montañesa o de los Escudos, un edificio de estilo montañés, originalmente de una sola planta, mandado a construir por Manuel de la Iglesia Calderón a comienzos del siglo XVIII. En su fachada destacan los escudos de arma de la familia Calderón, perteneciente a la Orden de Calatrava. Actualmente la casa alberga varios negocios con tiendas de ropa y un bar. Y cerca de allí, dentro del Triángulo Cultural de Torre la Vega, encontramos el Teatro Municipal Concha Espina, la Biblioteca Municipal de Gabino Teira dentro de la antigua Casona de los Calderón, desde Torre Aná, y la sala de exposiciones Mauro Muriendas. Para terminar, nos dirigimos al Parque Manuel Barquín, la zona verde más amplia del centro urbano de la ciudad, con gran variedad de especies arbóreas, algunas de ellas centenarias. Es ideal para pasear o hacer deporte al aire libre y cuenta con un moderno parque infantil cubierto. También posee algunas muestras artísticas, como una escultura de Jesús de Otero y el Auditorio Lucio Lázaro, una cúpula amarilla semiabierta sobre un escenario frente a varias filas de bancos. El Banco Gigante de Torre la Vega, que se instaló en 2020 en el Boulevard Demetrio Herrero, se trasladó a las inmediaciones del Auditorio por razones de aforo y seguridad. También se encuentra el pabellón polideportivo Vicente Trueva. Torre la Vega es una ciudad hecha para su gente amable y hospitalaria, donde descansar, disfrutar de su rica y variada gastronomía, de su cultura, patrimonio y bozar de la tranquilidad de su pulmón verde en pleno centro.